La tiene Nacional por el Cachecón Central, viene jugando 3 a 3 a que viene para Rodríguez, Rodríguez que la viene abriendo para donde se encuentra finalmente el jugador Felipe Carvallo. Carvallo que la va a tocar para Marichal, Marichal la regala a los contrarios, por eso el contragolpe lo comanda otra vez Rentista por parte de Agustina Costa. Arranca Agustina Costa con el esférico Bailotea, Pértice del área, Timónateo García, solo para el medio está Varela, no lo viene. La viene teniendo ahora finalmente Rodales, Rodales que viene otra vez para Costa, va a mandar el centro cruz al área, Costa viene al rebote Salomón, está el primero. ¡Gol! ¡Lurreta! ¡Gol! ¡Gol! De Rentistas, Jonathan Urreta Vizcaya, en una jugada que comenzó en un error de Marichal, terminó la combinación entre Rodales y el futbolista Costa, vino el centro al medio, la pelota que cruzó toda el área y ingresó por el segundo palo para empujarla Jonathan Urreta Vizcaya. Ya me queda la duda en la posición del ex hombre de Peñarol, pero en 19 minutos de esta primera parte, al daso de agua fría, abarca el bicho en el Gran Parque Central Nacional 0, Rentistas 1, Urreta Vizcaya abre el score para la visita. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Para mí adelantado Urreta Vizcaya, para mí en offside Urreta Vizcaya, pero el jugador que había sido el más insultado, el más silbado, el centro que vino espectacular del sector izquierdo, alguien que la toca en el medio y después un cabelazo, por eso para mí, antes de impactar el propio Urreta contra el vertical izquierdo que defiende Martín Rodríguez, insisto, para mí adelantado Urreta Vizcaya en el tanto que termina marcando el ex hombre de River y Peñarol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Gol, 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 de Nacional el colo Santiago Ramírez, otra vez, la emergencia tricolor la paga el juvenil en el centro que vino en una pelota que pierde irónicamente, quien la recuperó para el gol de Rentistas, hablamos de Agustina Costa, vino el centro cruzado al área y se escapó de la marca de los zagueros, el juvenil Ramírez para colocar el empate parcial, 25 minutos de la primera parte, Nacional 1, Rentistas 1, Santiago Ramírez al rescate del tricolor. Golazo de Autojuntas, sabemos de Juntas. Misma fórmula del gol del bicho colorado, esta vez vino desde el sector derecho, el centro, la recuperación, el desunido, el centro del número 8, cabezazo goleador, solo y va a cobrar, el que está en gran momento, el pibe de la cantera, el que tiene pocos partidos en primera, cuando no aparece el experiente, cuando no aparece el capitán, Ramírez otra vez de cabeza en una gran recuperación de su nino, otra vez los pibes del club dándole réditos a Nacional, el colorado Ramírez rápidamente lo vuelve a poner en partido el tricolor. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUni, hashtag FútbolClubPor1330AM. Diego Polenta recupera la pelota otra vez para el equipo tricolor, arranca Diego Polenta marcado por Salomón Rodríguez, Diego Polenta con todo el físico, se va sacando, la marca buscando a Bergesio, no puede Bergesio tampoco, Jim Morrison Barrela la recupera finalmente, ahora Lucas Morales, arranca Lucas Morales, posición de libero, para el ex hombre del Montevideo Wanders, aquí está Morales con la pelota con Paiva, arranca el moreno Leandro Paiva, aquí está Paiva jugándola para el Chiqui Villar, Villar que no puede recuperar la pelota, por eso es de Ramírez, Ramírez que la toca para Leandro Fernández, nace el contragolpe tricolor por parte de Fernández, casi con central, arranca el argentino, la va devolviendo para Ramírez, se viene el colo por la tribuna delgado, y va Ramírez punta zurda, centro al medio, pasa por entre las piernas del defensor de Bergesio, y para mí esperar, sí señor, tontísimo penal de Lucas Morales, lo bajó Alfonso Treza que entraba ganándole de atrás el valor, hay penal para Nacional Franco. Clarísimo el penal, tan claro como absurdo, por parte de Morales entraba Treza, en una posición que estaba totalmente tapado, por la saga central de Benditas, y si Bergesio no sigue cruzado con los temas de los penales, a Nacional se le puede abrir el partido, mucho más fácil de lo que creía. ¿Necesitas un auto de paseo o utilitario? Llama a Triunfo Rentancar, entregas a domicilio, consulta nuestros alquiler sin garantía, celular 097-028-593 o www.triunforentancar.com.uy Va a venir el remate por parte de Gonzalo Bergesio, señores, en el arco de las carones charlas, Rosy con el árbitro de Adán González. Opticabrioso, calidad, responsabilidad y los mejores precios, avala nuestro servicio, trayendo la receta médica tenés un 20% de descuento contado, te esperamos en San José 1260, teléfono 2-902-50-51, Opticabrioso. Señoras y señores, está todo detenido aquí en el estadio Gran Parque Central, vamos a ver, le va a pegar Gonzalo Bergesio a la pelota, le dije que estamos en 41 minutos de esta primera parte nacional que busca el segundo, como la Biosax, en un penal, si yo penal no en la relación. Tres, exagera la caída. Muy bien, muchas gracias, le va a pegar el argentino Bergesio, se para en la línea fatídica, el guardameta Nicolás Rossi todavía no habilita, para sí, lo dan González, carrera de Bergesio, tiró, Rossi, Rossi, Bergesio en el segundo intento, la tapó Rossi, lo tapó Rossi, se estiró a la punta izquierda, remate al medio de Bergesio, con el pie derecho, con la puntita, la sacó el guardameta, seguro uno. Lo dijimos antes del penal, si Bergesio no sigue cruzado con el tema, otro penal marrado por el cordobés, que pasa, y acá no tengo dudas en decirlo, su peor momento desde que lleva Nacional en el año 2018. Pascual Automóviles, cero kilómetros, multimarcas, y los mejores usados, te esperamos, en camino Carrasco, 151, esquina Manulalbo, paso Carrasco, consultanos, al teléfono 2, 605-59-84, Pascual Automóviles. Centro de Lubricantes, mantenimiento premium para tu auto, más de 30 años de experiencia, Espinillo, 1521, pasitos de Burgues y Boulevard, teléfono 2, 253-24, horario de 6 a 20 horas, Centro de Lubricantes. ¿Cómo cae esto, por favor, Pepe, cómo cae en el Banco de Nacional este penal errado, por Bergesio? Una calentura enorme, ya no es el primer penal que era Bergesio en lo que va de este clausura, reempasábamos justamente por interno con el Vale Puntigliano, también el penal errado con el club atlético Progreso, y la verdad que no viene bien Bergesio de la línea fatídica, también si recuerda Díaz contra River Plate y contra el mismísimo Rentistas, en la cancha del complejo, realmente no está siendo muy buena el punto fatídico para el goleador cordobés. Buscas un sofá para toda tu vida, venía a tapicería Godmar y hacer realidad el living de tus sueños, Arturo Lenzama 2036, teléfono 2, 924-26-31-2, 924-26-31, seguinos en Facebook. Está detenido en este momento el partido en el estadio Gran Parque Central, ¿Quién es el hombre que está sentido en el equipo de Rentistas hace un ratito, Romy? Bien, hay dos hombres en el piso en este momento en el conjunto de Rentistas, uno es el número uno, Nicolás Rossi, y el otro es el número cinco, Jim Morrison Varela. ¿Cómo pegó este penal tapado por Rossi en el banco de Rioja, Romy? Bueno, obviamente que se festejó como un gol, es un golero de todas maneras atajador de penales, pero se festejó como un gol importantísimo mantener, por lo menos, el empate hasta acá para Rentistas. Taller Vidal, importamos repuestos nuevos y usados, reparación y venta de motores y cajas de cambio garantidas, Campistegui 3074 frente al nuevo centro shopping, teléfono 2, 203-4603. En instantes voy a ir con Valentín, tenemos tiempo muerto aquí en el estadio Gran Parque Central. No te conformes con menos, solo Citroën supera a Citroën, Belindo Taxi con entrega inmediata a 13.990 dólares, precio leasing, Carrica Automóviles, Boulevard Casi General Flores. Hay un diálogo interesante ahí por el intercomunicador con Fedor Zug, tanto los Lyman como Leodán González, veremos qué pasa. A todo esto, ¿vale? ¿Qué podemos poner del mundo fútbol al día luego de una anuncia, por favor? Anuncia Werner Bergen, originalmente Volkswagen. Te cuento, Rodrigo, te voy a llevar a la Liga de Inglaterra, donde el Leicester le ganó 2 a 1 al Brentford. También vamos a repasar que el West Ham United le ganó 1-0 al Tottenham Hotspur. El Liverpool le ganó 5-0 al Manchester United. Vamos a la Liga de Italia, donde el Atalanta y el Brunese empató en el 1-1. Fiorentina le ganó 3-0 al Cagliari. Gelas Verona le ganó 4-1 al equipo. A la Lacho también. La Roma empató 0-0 con la Liga de Milán. Y Inter de Milán empató 1-1 con Juventus. Maderas Victoria, Maderas Importadas Nacionales, MDF, OSB y Fenólicos. Colorado 15-75, Pasitos de San Martín pedió saldos. 209-24-46, Maderas Victoria. ¿Y cómo puede pegar la psicología del partido franco este penal errado? Por Bergencio, uno más, por el número 9 argentino, que no sé si empieza a entonar la retirada de Nacional un poco también. Sí, todavía no ha renovado, desde Nacional lo han desmentido. Pero acá lo interesante es preguntarse por qué Nacional no cambia al ejecutante cuando Bergencio viene tan mal. Generalmente pasa eso de que un equipo, cuando un habitual pateador de penales no viene bien, toma la responsabilidad de otro. Lo podría ver el... Val Barrio Dan, eh. Val Barrio Dan. Val Barrio Dan, Misa adelanta a Rossi. Primero que nada eso. Val Barrio Dan. Val Barrio Dan, Misa adelanta a Rossi. Después, todo lo demás, insisto. Y si se reitera, yo soy y soy Nacional, cambio el pateador. Les decía que había una charla interesante y ahí lo tienen. Promo 40 años de ruedas del gaucho, 25% off en llantas deportivas de aluminio. Y además, colocación, armado y balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Ruedas el gaucho, 40 años en general, Flores y Boulevard. Estamos esperando, señores, la resolución del árbitro del partido. Le Dan González está en el bar. Tiempo cumplido, ya estamos en 46. Ancap Santa María, Servicentro, Minimercado, Lavadero, Vapor y Gomería a las 24 horas. 098-57-91-63, siempre en Garibaldi y José Luis Terra. Los esperamos, Ancap Santa María. Ojo con Martín Liguera, ahí, que se puso al lado del árbitro, literalmente, a ver la televisión con el bar. Eso puede ser complicado. Miren, ahí aplaude Liguera. Creo que la decisión va a ser que se vuelva a ver ese penal, eh. Parece la vieja del barrio chusmeando, vio. La vieja chusma del barrio, exactamente. Exactamente, de Riojo, señores, se tira de vuelta el penal. Este aviso, salió libre de coronavirus, sale con productos de limpieza de Distribuidora del Sur. Envió sin cargo, pedí por WhatsApp al 091-346-057 o en www.distribuidora-delsur.com.uy. Que digo, Rodrigo, yo estoy cambiando las repeticiones del bar. De ninguna manera se adelanta Nicolás Rossi. Pero de ninguna manera. Discrepo absolutamente. Yo en tiempo real ya me había dado la sensación de que se adelantaba. Va a Bergesio de nuevo. Desde acá, entiendo ya en tiempo real que se adelantaba. Y en el monitor, cotejo de que Rossi se ha adelantado. Bueno, irá a Bergesio de nuevo. Es por algo que es el capitón del equipo. No tome la decisión de volver a rematar. Veremos si cambia el destino. Flojo, vamos a tener 8 o 9 minutos de adición, señores. Tuvimos 5. Con la lesión de Rossi, con la lesión también de Jim Morrison-Vanera. Con toda esta situación del bar. Le va a pegar Gonzalo Bergesio. Bergesio, Bergesio, canta la popular tricolor. Estamos en 47 del primer tiempo. Va a habilitarlo Dan González. Pobre Barbosa, la edición de este gol. Le va a pegar ahora Bergesio. Tiro, Rossi otra vez. Rossi otra vez. Volvió a taparlo el guardaveta Nicolás Rossi. Balón que fue a punta izquierda. Y otra vez el guardaveta Nicolás Rossi. Dice que este partido es 3-1. Pero, a ver. Mismas fórmulas dan mismos resultados. Otra vez Rossi se impone ante Bergesio. Vuelve un verdadero clásico. Volkswagen Fest en Berner Bergen. Para que se paró de nuevo, Díaz. Beneficios y regalos. Visitanos en 8 de octubre 2792 o comunicate al WhatsApp 099-628-860. Berner Bergen originalmente... Me van a volver locos. Otra vez se para el partido en el bar. Rodríguez Rey me parece que otra vez... A ver. Ay, ay, ay. Está hablando Le Dan González con Paiva. Dígame, por favor, Rodríguez Rey. Está panado nuevamente el partido. Hay el diálogo. Y otra vez, pero sí. A veces se tira el penal. Otra vez se tira el penal. La cara de Rossi. La cara de Jaume. Uruguay, ¿verdad? ¿Qué viste vos, Vale? A mí no me pareció que es adelante. Pero le voy a repasar una curiosidad que pasó en el año 2020. Hubo un partido de la segunda división de Rumania. Y se pateó cinco veces el penal. A la segunda expulsaron a ese golero. Entra el golero suplente. Ataja dos veces. Y la última... Dame el ejecutante, Díaz, parece. Muy bien, señores. A ver, a ver. Le va a pegar el argentino Fernández. Romy, por favor. La repercusión en rentista que me parece que Jaume en cualquier momento va a salir a dar una trompada a alguien, me parece. Bueno, obviamente, qué calentura, vos lo decías. Se había visto reflejado en Nicolás Rossi. Muy enojado también. Mucho enojo en el banco de suplentes. Protestó y sigue protestando todavía Diego Jaume. Otra vez acierto de Pedro Zucchi de Armas. Y se adelantó tres pueblos. Baterías Radesca. La primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca. Más de 80 años con vos. Dígame. Se cayó en ovación el estadio justamente para Gonzalo Bergesio. Pero ahora no lo va a patear. La tercera es la vencida, dicen, ¿no, Díaz? Vamos a ver qué pasa. Le va a pegar el argentino Fernández. Señores, ya estamos en 49 minutos de este segundo tiempo. Termina hoy este partido como va la mano a todo esto. Y acá está Leodán González. Me parece que va mucha protesta en la gente de Rentistas. ¿Para quién se va a llevar la amonestación, Romina Veredas, por favor, en el equipo Bicho Colorado? Cuando estamos, ya le digo, 50 minutos de esta primera parte. Oh, tarjeta amarilla. La primera en el encuentro y la primera en el conjunto de Rentistas para el número 8. Andrés Rodales. Octubre. Mes de la pasta. Celebralo. Con pastas frescas, la especialista. Mes de la pasta. Mes de la especialista. Señoras y señores, le va a pegar el argentino Fernández. Dios sabe cuándo va a terminar este primer tiempo. Si te mandaron a hacer ejercicio, venía Marivén y practica el deporte más hermoso del mundo. Marivén. A ver si tapa su tercer penal en pocos minutos. Tiene fama de ataja penales el hombre que bailotea dentro de la línea. Se mete dentro del arco en este momento Nicolás Rossi. Seguramente para distraer a Fernández. Larga carrera del argentino Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Leandro Fernández a los 51 minutos. De esta primera parte, el tercero fue el vencido. Rossi se estiró al poste derecho. Donde fue la pelota. Pero le pasó por debajo de la axila. Y en 51 minutos de esta primera parte, vuelve a pasar arriba Nacional. El bolso 2. Rentistas 1. Y este primer tiempo va a terminar, creo que el 32 de octubre. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Que la primera vergesionó. Que la segunda vergesionó. Rossi se adelantó en dos. Cambia la fórmula, el tricolor, lo que tendría que haber hecho de entrada. Pateó Fernández, que le va a dar confianza al Santa Fe Ciro. Pateó Fernández, le cruzó el remate de pierna derecha al arquero Nicolás Rossi. Por más que proteste, por más que patalee, rentistas, se adelantó el arquero en los dos penales anteriores. Y en el penal más largo de historia del fútbol uruguayo, Leandro Fernández. Cambia penal por gol. Y Nacional sigue bailando porque ahora pasa 2 a 1 a ganar. El balón que va a ejecutar finalmente el conjunto de rentistas por parte de Orreta Vizcaya. Habilita, le dan González 5 camisetas dentro del área chica de Martín Rodríguez. Va a venir el centro pasado, no puede haber quedado. ¡Gol! ¡Salomón! ¡Gol! De rentistas, Salomón Rodríguez, el centro pasado de Orreta Vizcaya, no llegó Martín Rodríguez. Y en el segundo palo apareció el hombre de San Gregorio de Polanco, Salomón Rodríguez. En 7 minutos del segundo tiempo, empata el bicho en Colorado. Nacional 2, rentistas 2, Salomón Rodríguez pone la igualdad en el parque. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Lo empató Rendista, decíamos, avanzado por el sector izquierdo con comodidad. De nuevo entrevero en el área, fueron varios, podría haber sido de parada, podría haber sido de Jim Morrison Varela, pero el que termina ganando la posición finalmente, Salomón Rodríguez, que se desengancha de su marca. Gana por encima, es un jugador alto, un jugador que se impone. Y de cabeza, con su parietal izquierdo, Salomón Rodríguez, vuelve a empatar el partido. Y ahora, ahora está todo 2 a 2. Seguimos en las redes, arroba Fútbol Club Uli. Castag, Fútbol Club por 13.30 AM. Estaba de ADNjería de Agnistía 3, 20 AM. Gratulau Fútbol Club. A 15 AM. S2, 20 AM. S2, 20 AM.